Música Bienvenidos a mi canal, esto es Coffee Time con Michelle Jiménez En el video de hoy vamos a realizar estas ricas gelas cervezas Vamos a ver qué pasos vamos a necesitar para realizarlas Les recuerdo suscribirse a mi canal por si quieren ver más videos como este Comencemos Muy bien, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para las gelas cervezas Que son unos sobres de gelatina de preferencia de piña Ya que es el color que más se acerca a la cerveza Vamos a necesitar también vasos del ocho y agua Aquí prendemos nuestra estufa, agregamos cuatro vasos de agua Y dos sobrecitos de gelatina Este proceso lo realicé dos veces Entonces aquí pues agregamos y empezamos a dar vuelta El agua debe de estar ya hirviendo Entonces pues aquí nada más hay que desbaratar los grumos Y estarle dando vueltas Después apagamos nuestra estufa Y agregamos nuestra gelatina caliente En un molde para que se vaya enfriando Aquí se ve el vaporcito de que está caliente todavía Aquí pues ya agregamos los dos vasos de agua fría Y le damos vuelta Entonces para que vaya revolviéndose Junto con el agua caliente Después servimos nuestras gelatinas en los vasos Esto es pues no llenarlas Porque necesitamos dejarle espacio Para después agregar lo que va a ser la espuma de la gelacerveza Debemos de ir agregando de uno por uno La gelatina ya debe de estar fría De hecho si ven ya pues ya no le sale un hito ni nada Ya está fría Y es cuando es el momento para empezar a agregarla en nuestros vasos Aquí yo como les comento hice este proceso dos veces Porque pues fueron varias Los vasitos que me salieron Necesitaba varios Los quería tanto para decorativos Usé unos de decorativos bien Y otros pues si más este No tan decorativos Sino que rápido se los pudieran comer Porque más adelante van a ver que más les voy a agregar Pero sí Aquí hay que ir agregando la gelacerveza Me salieron muy poquitos al principio No crean que fue mucho De hecho miren No estoy llenando los vasos si se fijan Nada Entonces Es nada más un poquito más arriba de la mitad De los vasos Y pues nada Nada más Con mucho cuidado para no tirar esta gelatina O bueno Todavía está líquida Pero pues ya Ya está agarrando forma nuestros Nuestros vasitos Estos son los que me salieron en la primera ronda Porque volví a realizar el proceso Necesitaba varios Muy bien Aquí hice una gelatina solamente para extra Para la espuma Porque necesitaba pues también este espuma Entonces aquí este fue una gelatina exclusiva para pura espuma Y les comento que me alcanzó Para las dos rondas Entonces aquí estuve con nuestra globo eléctrico dándole vueltas Duré como unos cuatro minutos y medio Si duré bastantito Ya de ahí pues ya los agregué Las gelatinas ya estaban hechas la parte de abajo cuando hice esta espuma Y ya de ahí miren ya los agregué al refri Y estuve así agregándolos Miren que bien quedaron Aquí ya están Aquí es cuando los voy a escarchar Solo escarché cinco como decorativos Y los demás pues rápido Fueron para comerse Miren le agregué limón Para que pegar un poquito Ahí Y el chilito El ají Y ya nada más le puse una rodaja de limón Como decoración Así es como quedaron estos vasitos Deje las cervezas Los puse en la parte de enfrente Miren aquí está Si se fijan Fueron Me parece que cinco vasitos Los que hice Pero no puse uno Los demás pues ahí estaban Y tenía más adentro Entonces así es como me quedaron Miren que bonitos La verdad me gustó mucho Gracias por acompañarnos Yo los veo en un siguiente video Y recuerden suscribirse a mi canal Por si quieren ver Más videos como este Bye Bye